Bueno, vamos a empezar con la primera fase de la cata, que es la fragancia, que vamos a buscar el aroma que desprende el café molido en seco. Entonces, vamos a empezar en esta dirección, vamos a empezar de aquí para allá. Los tres cafés son lavados y son los tres cafés de Coffee Masters del mes de mayo, que está ya a punto de terminar. No sé si algunos los habéis probado ya. Tenemos un café de México, un café de Etiopía y un café de Ruanda. Son dos africanos y un café de Centroamérica. La idea principal de la cata es que podáis percibir las diferencias que hay entre los diferentes orígenes que hemos presentado en la mesa. Y para buscar la fragancia podemos tocar un poquito la taza, la movemos, polemos y la dejamos en el mismo sitio. Muy importante dejar las tazas donde las hemos cogido, porque si no empezamos a cruzar y a generar confusiones. Hay dos tazas por cada café y podéis oler las dos, aunque sea el mismo café podéis olerlas. También si hay alguna diferencia entre dos tazas del mismo café y sois capaces de describirlas, eso ya será un... tenéis potencial de catadores. Sin más, tampoco la cata puede ser muy técnica, pero vamos a intentar simplemente relajarla y buscar eso, encontrar diferencias de café y poder expresarlas. Y luego, después de catar todos, compartiremos lo que hemos encontrado en cada taza e intentaremos describir y ponerle palabras a esas diferentes sensaciones que hemos encontrado. Así que adelante. Sin miedo, primero. Una vez esté con el agua y veremos la diferencia entre la fragancia, que es en seco, y el aroma, que es en mojado. Ahí también hay cafés que se comportan de la misma manera y hay algunos otros que cambian un poco. Entonces voy a proceder a poner el agua y en el momento que lo tengamos volvemos a hacer otra pasada y lo solemos todos. Ahora la taza ya no se toca, porque si la tocamos podemos provocar decantación y no queremos que ocurra esto. Entonces nos vamos a acercar nosotros a la taza sin tocarla, sin levantarla del sitio. Y tenemos tiempo. Oriol ha puesto ya el crono y dentro de cuatro minutos tendremos que romper la costra para cortar la infusión. Es decir, vamos a infusionar todas las tazas al mismo tiempo. En el momento que rompamos la costra que ha quedado arriba, la infusión se habrá cortado. Entonces, como el reloj ahora mismo juega a nuestra contra, ahora sí que hay que ir un poco más ágiles. Y podemos empezar incluso ya. Voy a poner las tazas un poco más en el borde, así despacito para no moverlas. Para que no tengáis que... Podéis empezar ya. Ahora solo es oler, las cucharas ahora no os van a hacer falta. Si queremos resetear un poco el olfato, como a veces se nos satura, lo que hacemos es olernos a nosotros mismos. Podemos olernos la mano o el codo y es una forma de resetear o de neutralizar. Porque si olemos muchas tazas seguidas, a veces nos saturamos y dejamos de percibir detalles o diferencias. Entonces, ahora llevamos tres minutos. A los cuatro, como hemos dicho, romperemos esa infusión. Luego limpiaremos lo que son las tazas para que cuando catemos esté limpio y no nos influya negativamente. Y una vez hayamos limpiado, se empieza más o menos a meter la cuchara para catar sobre entre los 10 y 11 minutos. Tendríamos ese punto que va bajando de temperatura el café y a partir de ahí es un poco cuando se puede empezar a catar. Hay gente que empieza a catar antes, pero yo recomiendo que sobre los 10 minutos empecemos ahí a meter la cuchara y a sacar un poco todo. Veréis que cuando hagamos eso vamos a hacer varias rondas porque cada vez que va disminuyendo la temperatura del café va variando. Y ahí nos salen notas de cata diferentes. Voy a proceder a romper, que llevamos ya cuatro minutos. Se rompe así, a tres pasadas y veréis cómo queda. Podéis ver la diferencia ahora entre este y este, por ejemplo. Y luego limpiaremos. Lo probaremos a distintas temperaturas. Cuando va variando la temperatura no varía el café, pero sí que varía nuestra percepción del sabor. Entonces lo vamos a probar, lo ideal es hacer dos o tres pasadas para ir viendo incluso cómo evoluciona o cómo va evolucionando la percepción de los sabores respecto a la diferente temperatura. Nos sabe igual un café cuando está caliente que cuando está frío. Ahora sí, limpiamos. Pues estoy dando la espada, ¿eh? No significa que queda por arriba, que no ha decantado, para que ahora cuando metáis la cuchara lo dejáis su... Por comentar, ¿habéis notado diferencias entre la fragancia y el aroma? ¿Qué os ha sorprendido de esto? Mucho más intenso una vez las mojadas, ¿no? ¿Y algún café que antes os gustaba, ahora no, o al revés? ¿Esto ha pasado? No, no me gustaba más, sí. No me ha dado nada. Yo les tengo un segundo, porque si yo no les faltaba el aroma del café, por ejemplo, ha frutado, si me ha llegado tal y cuando ha sido... Pues el agua, sí. Es un poco más lento, pero bueno. No me gustaba. Para que cuando lo probemos, probemos solo el café y sea un poco más limpio en boca y tengamos esos sabores del propio café y no de lo de la parte de arriba. Ahora tendríamos ya los cafés sin la infusión, representa que el café se ha quedado abajo, los hemos limpiado para que podamos meter la cuchara. Como os he dicho, tenéis dos opciones, la opción de meter la cuchara, llevarosla directamente a la boca o la cuchara, lo pasáis en el vaso y lo bebemos. Normalmente cuando nos catamos nosotros o estamos dos solos, lo hacemos directamente desde cuchara y hay mucha confianza. Entonces se hace también lo del vaso un poco por higiene. En vez de meter la cuchara, nos la metemos en la boca, solo tocamos lo que es el café y luego el vaso y bebemos de ahí. Como estamos en familia, somos todos familia, podéis hacer lo que queráis. Entonces es un poquito eso y ahí iremos viendo cómo cambia cada café y todo esto. La cuchara no es conveniente hundirla mucho porque pensar que abajo está lo que es el café molido, entonces es más que nada superficial y luego lo que decíamos, lo lleváis a la boca. Veréis que por ejemplo Ezequiel y la gente que ya ha catado, pues hacemos como un poquito de ruido, que es inspirar, bueno, expirar mucho el café para que nos llegue a toda la parte de la boca y sentir lo máximo que se pueda sentir de cada café. Pero bueno, si no, también una vez lo tengáis por la boca, os lo podéis pasar con la lengua por toda la boca para sentir todo eso. Llevamos ahora ocho minutos, en un minuto, minuto y algo empezaremos a meter cuchara. Yo también os recomendaría que fuerais de aquí para allá y ahí cada uno que saque sus conclusiones. Como ha dicho Ezequiel antes, es importante o al menos a mí me gusta que no se comparta en el mismo momento porque si no puedes modificar un poco la sensación del compañero. Igual cuando hagáis termina la primera ronda os podéis juntar si queréis. Oye, pues esta me ha parecido así, así no os influye antes de probar esa taza. Vamos por los nueve minutos, vamos a hacer la excepción y vamos a empezar hoy ya, que como somos muchos. Así que los primeros. Importante, entre taza y taza, limpiar la cuchara, ¿vale? Para no contaminar, para no llevar restos de una taza a la otra, para no contaminar. Entonces, hay unos vasos aquí con agua caliente, mojamos un poquito la cuchara y así no contaminamos tazas. Eso es. ¿Queréis que arranque y bebéis un poco? Ahí está, pues con lo que ha dicho Ezequiel, ¿no? Mojaríamos, pues lo podríais llevar directamente aquí si queréis. Y eso os lo podéis beber, ¿vale? La otra manera, pues directamente desde aquí. Y también aquí se nota un poquito más, ¿vale? Hacemos ruido porque tratamos de llevar a todas las pápilas gustativas el café al mismo tiempo, es decir, no dejarlo solo en la parte delante de la lengua o solo en la parte de atrás, sino de que el café se distribuya en un golpe por todas las pápilas gustativas y que entre oxígeno, que esto permite también como estimular. Entonces, podemos hacerlo así, pero no es necesario. Podéis probar el café, beberlo con la cuchara y distribuirlo con la lengua por toda la boca. Ahí está. Así que ya podéis ir pasando. Yo termino ya. Siempre hay sorpresas, siempre hay sorpresas. Sí, sí. No resaltaba, no resaltaba. Nosotros cuando estamos catando muchos cafés o en un día llevamos muchas catas, no nos tragamos siempre ese café. Ese café se puede pasar por la boca y luego echarlo en el vaso, porque si no es a las 3 de la mañana te acuerdas de las catas que has estado haciendo todo el día. Entonces era un poco... Yo al principio no me importaba, siempre... En Brasil una vez estábamos catando una cata que había ahí como más de 50 lotes en una mesa y no escupí y ese día tuve resaca. No me importaba, no me importaba, no me importaba, no me importaba. Pero un poco con todos ellos las sensaciones que nos han dado y lo que nos han dicho estos cafés en boca. Empezamos por el México. Algunos habéis dicho que en aroma y en fragancias secos cambiaba un poco, como este de aquí también. A mí este es un café, es un poco un café igual a mi gusto personal, enfocado un poquito más, yo lo tiraría más en expreso y en filtro igual jugaría con temperaturas un poquito más bajas para sacarle esa acidez un poquito diferente. A mí las notas de cata que me ha dado es chocolate con leche, un chocolate un poquito más dulzón, algo de frutos secos pero muy poco y me ha parecido un café bastante, bastante dulce. Un poquito de acidez, un cuerpo medio y la verdad que me parece un café muy interesante. Este café lo pondré el mes que viene en justicia para con leche, así también lo tendremos y lo podremos probar en expreso y mezclado con tipo de leche por las sensaciones que a mí me han dado. Muy limpio en boca al final, cafés lavados y son un poquito más limpios, pero un postgusto agradable, un postgusto muy bueno. ¿Van mejor que cafés un poquito más complejos? Os han dado a todas esas notas, un poco a frutos secos, a más chocolate. ¿Qué? A chocolate. A chocolate. Un chocolate más con leche, no un chocolate muy intenso. Si queréis, podéis volver a cata para ver si encontráis los frutos secos porque cuando uno está pensando en una nota de cata es más fácil percibirla. Pues no. No. Pues sí, nosotros por ejemplo, yo he probado muchos cafés que la nota de frutos secos sí que es muy, muy, muy dominante, que es casi exagerado. Entonces, al probar este sí que lo noto un punto, pero no sería como la nota de cata principal. Y al final encontrar eso en estos cafés así, en un punto ligero, me parece que también es agradable para ir probando diferentes cosas. Así que, bueno, este es el primer café, el México, ¿vale? También lo he puesto primero porque ya habéis visto que al siguiente que íbamos era un tanto diferente. Así que creo que sí que habéis dicho que habéis encontrado bastante diferencia entre aroma y fragancia, ¿verdad? Algunos habéis dicho en este caso. Teníamos un etiopía lavado, ¿vale? Herlum, que es de la variedad de una planta de Etiopía, pues la que normalmente es. Un café para mi gusto muy floral, o sea, tanto en aroma como metiendo la cuchara. No me da tanta fruta, sino me da bastante más flor, ¿vale? Gusto personal, me ha dado algo de lima, no sé si estaríamos como si bergamota o algo, sabores más a limón, ¿vale? Yo diría que es más igual bergamota o alguna cosa así. Me ha dado algo de té, pero súper floral, mucha flor, no sé si jazmín o alguna cosa así, pero en boca sí que he notado un café súper floral. Los africanos, sobre todo los de Etiopía, la nota de cata floral es muy típica, pero sí que es verdad que es algo raro o diferente encontrarlo en un café. Entonces, yo cuando cato este café y encuentro esa nota, creo que estoy yendo por el buen camino en lo que es el tueste, ¿no? Porque es una nota que yo aquí quiero resaltar y quiero destacar, ¿vale? ¿Qué os ha parecido a vosotros? Eso es lo que iba a comentar ahora. Tiene una acidez que te entra muy bien, pero no es nada agresiva. Una acidez como muy balanceada con ese dulzor. Entonces, te queda una taza muy balanceada, muy limpia y con esas notas a flor, a cítricos, que comentamos un poco lo que a mí me ha despertado este café. ¿Por aquí qué habéis notado? Yo siempre suelo decir, me recuerda a y no me sabe a. Un poco por el que la otra persona diga, vale, pues a mí también. Pues a mí esto me ha recordado un poco más a cítricos y bastante flor, ¿vale? Así que creo que la mayoría habéis elegido este como el favorito, ¿no? Porque es el que queda. Este es el Ruanda de este mes. Aquí para mi gusto también un café bastante dulce, igual no tan dulce como este Etiopía. Me entraba algo ya más de fruta aquí. Este era un poquito más floral y este para mí más frutal. Chocolate con leche también por ese dulzor. Igual hasta te diría que un poco de miel me ha recordado por también ese dulzor. Y igual te diría que manzana, pero una manzana roja, una manzana un poquito más dulzona. En este caso sería, por ejemplo, una manzana verde si lo hubiera notado porque es una manzana más cítrica, ¿vale? Y este, por ejemplo, tiene un punto de acidez también muy bueno. Cada vez que baja de temperatura se nota más, ¿vale? Ahora sí lo querréis volver a probar veréis que cambia mucho y ha pegado un poquito más aquí en la acidez. Pero me parece el café como más balanceado y a mi gusto personal el que si yo me tuviera que quedar con uno de estos tres, pues igual elegiría este para hacerme un café de filtro, ¿vale? Igual este lo elegiría, como he comentado, para espresso, pero es a gusto personal por las notas de cata que yo le saco. ¿Qué habéis notado con este Ruanda? Yo en este, la primera vez, macho, tía el dinero. Normalmente, en una cata buena de verdad, de SCA, del protocolo, se ponen cinco tazas por cada café, ¿vale? Entonces, sería poner otra taza aquí y otras dos aquí y funciona uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Va como si fuera una M, ¿vale? Y eso se hace para el tema de lo que hemos visto antes de los Quakers, de defectos de grano. Igual hay algún defecto de grano y nos puede modificar esa taza. Entonces, si hubiéramos puesto solo una taza, si, por ejemplo, hay una taza que está modificada por alguna cosa así, valoramos ese café en base a eso y eso no está bien. También hoy hemos puesto dos tazas porque, como éramos mucha gente, si no, igual una se nos hubiera acabado el café y no hubiéramos podido seguir catando, ¿vale? Y, bueno, puede ser varias cosas. Imagínate que en vez de echar 12 gramos, uno se despista, echa 15, el ratio ya nos modifica y este café nos sabría un poquito más intenso, un poquito más sobreextraído que el otro. Entonces, es un poco para evitar esas cosas y no juzgar un café que realmente es otro tipo de café totalmente diferente. A mí me resultan bastante parecidas las dos y igual esta sí que me da un puntito más de acidez, pero las veo bastante igual. Así que no sé si queréis pasar ahora y probar a ver si os saben bastante parecidas. Sí que hay alguna fruta, pero jurado, por ejemplo, él siempre que hay un café, que damos un café que puede recordar a té, él siempre lo saca y sí, sí, es verdad. Siempre hay ahí un poquito de controversia así, hostia, me recuerda a té negro, té verde, no, por algunas cosas así, pero en este caso sí, para mí también había té y me ha resultado muy curioso lo que él ha dicho de la naranja, lo que es la cáscara, que al final a mí me recuerda a esa fruta, no tan fruta dulce como podría ser un melocotón muy maduro, eso no me lo recuerda, eso me recuerda más a eso, a mandarina igual, algo de naranja, pero más que nada esa cáscara. Así que este ha sido vuestro favorito, la gran mayoría, digo, verdad. A mí también me gusta mucho, no sé si os habéis dejado a guiar un poco por las etiquetas o no, normalmente nosotros, como ha comentado antes Ezequiel, lo hacemos a ciegas, hay gente que igual ve una puntuación de 84 y otra de 86 y dice, oye, pues el mejor va a ser 86, yo he catado cafés de 84 que me han sorprendido y otros de 87, 86 que he dicho, pues prefiero igual el otro. A gusto personal, pues me quedaría con este para expreso, yo lo he probado en filtro, me ha salido muy bueno, entonces ahí he modificado un poco lo que es la molienda y la temperatura para sacarle una muy buena acidez también. Este es súper floral, a mí los cafés florales me gustan mucho, no para el día a día, pero sí para, es un poco como los fermentados, ¿vale? Entonces ese lo tendría ahí como de comodín, o si viene alguien en casa y quiero sorprenderle, oye, pues prueba esto, huélelo tal. Este para mí me parece un café súper balanceado, tanto la acidez como el dulzor y esas flores que hay y este igual, pues más para el día a día y para disfrutarlo y tener un café en casa espectacular y también balanceado como pudiera ser este de aquí. Así que no sé si queréis hacer ahora otra pasada, ahora ya están los cafés bastante más fríos, pero se pueden seguir probando. Lo que os va a dar es mucha más acidez que antes, así que si queréis volver a hacer una pasada. Ahora, por ejemplo, llevaríamos media hora de cata, unos 32 minutos. Ahora también puedes aprovechar para ver si las dos tazas te resultan bastante parecidas o si realmente aún notas ese cambio. ¿No habíais catado nunca a nadie en cata así brasileña? Esto es lo más parecido a la gente que le gusta, por ejemplo, este café, ¿no? Ahora igual lo habéis probado y os gusta mucho. Lo más similar para hacerlo en casa sería la prensa francesa. ¿Vale? La molienda en la prensa es un poquito más gruesa y que afinamos un poco más para extraer mejor el café, pero viene a ser en boca prácticamente la misma sensación. Y ahí también hay gente que en vez de catar así, pues cata con la prensa. Y la verdad que salen muy buenos cafés. Jurado, por ejemplo, trabajaba también con prensa, en casa la tenía. Sí, antes lo he dicho además. ¿Y te salían, verdad, sabores que...? Son sabores que con la catar así brasileña se consideran bastante igualitarios. Es lo más cercano a la catar así brasileña, de hecho. También se llama la costa arriba, en la prensa francesa. De hecho, hay varias recetas que tienen y rompertan en la torre de la prensa. Y es un café muy delicado. Yo, a mí, a mi padre toma Nespresso, para que os hagáis una idea. Yo aquí tostando el café y él tomando Nespresso. Ah, Nespresso, Nespresso. Dije, me cago en la hostia. Esto no puede ser. Entonces le compré una prensa francesa. Pues sabía que le iba a gustar más ese perfil. Y ahora está todo el día con la prensa y tal. Y ha notado mucha diferencia. Al final se sacan muchos más sabores y aquí es un poco lo que es realmente el café de especialidad. Y esas notas de cata que nosotros sacamos y podemos ver, pues él ahora también las está disfrutando. Así que tiene la Nespresso apartadita ahí en casa. Yo feliz. Así que estamos todos contentos. Entonces, ¿os ha parecido algo diferente ahora? ¿Os ha cambiado un poco los sabores? ¿Habéis notado más acidez? ¿Un poquito más algo más punzante por aquí? Sí. Vale. A ti te ha gustado más este ahora, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que estamos saturados también de antes. Puede ser, puede ser. A mí también. Sí, sí. Qué bueno. Yo los he colocado un poco así, ¿vale? Normalmente cuando lo hacemos con Ezequiel, si en ese caso sabemos cómo son los cafés, pues primero ponemos los lavados, seguidamente los naturales, por último los fermentados, para que eso, ¿no? Para que no nos contaminemos de ciertos sabores. Entonces, lo he puesto un poco así para que notáramos un poco ese fruto seco, pero en menor medida. Y algo más de chocolate, la flor y algo de fruta. Entonces, estaba un poco pensado en eso. Mucha gente, pues, si no hubiéramos dicho nada, hubiera empezado para el revés. Igual en este ya llegas ahí saturada y no notas tan bien lo que tienes que notar. Y al final es mucha información también y hueles y pruebas y sabes. Así que, qué bien. Bueno, nada. Nos despedimos de esta cata de Coffee Masters de este mes de mayo. La siguiente será más a principio de mes. Lo haremos así seguramente. Y ya tenemos los tres orígenes aquí que de momento no desvelamos información. Gracias.